Bienvenido, Julio Lizardo. No, Giovanni, a todos los que nos están viendo, que lo teleescuchan, y principalmente a la población donde nos encontramos, que es en el sector de la Villa Olímpica, y toda esta zona aquí, Las Abielas, aquí es toda una zona que yo me siento muy representado porque cuando yo veo a Guillermo Jiminián, una persona que entiendo que en vida no se le ha reconocido como debiera. La gente no sabe el valor que es tener una persona de esa categoría, que sea una de esta comunidad. Para mí es un orgullo conocerle. Y nada, estamos aquí desde el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, que estamos atravesando, y quiero iniciar por eso, porque aunque estamos en Navidad y los problemas cuando llegan hay que anunciarlo. Nosotros en el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, aquí en la provincia de Duarte, específicamente en el municipio de San Francisco de Macorís, estamos atravesando por una situación. Casualmente, en el día de ayer, casi a las 3 de la mañana, quienes hablan, junto a un equipo técnico, estuvimos allá tratando de buscarle la solución, y ahora mismo están dando los toques finales, esperando en Dios que la solución llegue, porque un motor de la estación de bombeo que hay en Cenovic, que de ahí se bombea a Matalarga, la planta potabilizadora que nosotros tenemos en Matalarga, y de ahí se distribuye el suministro del agua al municipio de San Francisco de Macorís, que salió de servicio, un motor que no se vende en el país, que la pieza que es un arrancador, un motor de 600 HP, que la pieza de ese motor tampoco se vende, tenemos que apostar a nuestros técnicos, y a los técnicos que nos pueden dar y sostener ya esa solución, y no hemos podido llegar a un final feliz, pero creo en Dios Todopoderoso, que este es el mejor regalo de fin de año, por lo menos el mío, porque la presión no ha sido fácil, Giovanni, de verdad que sí, es muy fácil decir que uno funciona cuando no hay problema, yo creo que de los grandes problemas, entonces tienen que salir grandes soluciones, ¿cuál es esa gran solución que va a salir? Bueno, fácil, nosotros vamos a rehabilitar la planta de tratamiento, de la planta potabilizadora Xenovic, y también vamos a rehabilitar la estación de bombeo, una inversión de más de 300 millones de pesos, que se va a iniciar su proceso de licitación en enero, pero con Dios mediante, porque es la solicitud que nosotros hemos hecho, se va a declarar de emergencia, para que se actúe y se haga de la brevedad más posible. Julio Lizardo, en los últimos días hemos recibido muchas denuncias de la población, y ya usted ha explicado parte del problema, de la raíz del problema. En lo adelante, a partir de este momento, ya a un día prácticamente de finalizar el año 2022, ¿cuáles retos y desafíos tiene INAPA como institución? Y aprovecho el momento para resaltar, una de las instituciones más vulnerables, porque se encarga de llevar el servicio de agua potable, y puede faltar comida un día, pero el agua potable es imprescindible para todas nuestras necesidades. ¿Cuáles serían esos desafíos y retos? Bueno, mira, independientemente del reto que tenemos aquí en la provincia de Duarte, en el caso que a mí me compete, yo soy responsable, y es bueno siempre recalcar eso, de cinco provincias, pues no quiero que tampoco las otras provincias, que nos ven por aquí, por Telenor, que llega a toda la región nordeste, venga a decir que nosotros, porque somos de San Francisco de Macorís, solo hablamos de San Francisco de Macorís. Nosotros tenemos grandes retos en la provincia de Samaná, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, y Hermanas Mirabal ahora va a iniciar, para poner un ejemplo, una planta de más de mil millones de pesos, entre la planta y la de aguas residuales, y lo que tiene que ver con la tubería de alcantarillado, de un 100% tenare, que se va a hacer el alcantarillado de ese municipio tan importante, así como otros grandes retos, que tienen que ver con la provincia de Sánchez Ramírez, ahora, yo soy de San Francisco de Macorís, y aquí es, que a uno más le duele, porque aquí hay que más lo llaman, y aquí que a uno lo conoce, en la provincia de Duarte, que quiero reconocer, que acaba de llegar, la gobernadora Xiomara Cortés, una gobernadora de aquí, que le duele lo de aquí, y que trabaja 24 horas, hay que reconocerle eso, yo creo que ni ella misma sabía, que iba a trabajar tanto, en su vida, como lo está haciendo ahora, y lo está haciendo bien, eso hay que reconocerlo, siempre el trabajo bueno hay que reconocerlo, en la provincia de Duarte, lo principal, es lo que yo hablé ahora mismo, porque es el corazón, y ahora se está viendo, el corazón del municipio, más importante de la región nordeste, que es el municipio de San Francisco de Macorís, está ubicado en Zenobí, porque, para que la gente me entienda, en contexto, en la planta potabilizadora de Zenobí, se distribuye agua, al distrito de Zenobí, al distrito de Aguayo, Antonio Guzmán Fernández, y a la parte sur, de la ciudad de San Francisco de Macorís, lo que aquí se conoce, como la salida a la capital, pero también ahí se bombea, para Mata Larga, que le distribuye el agua, al municipio de San Francisco de Macorís, por eso es que es tan importante, que esa planta, se rehabilite, la planta potabilizadora, de Zenobí, tiene varios años, no se le había hecho inversión, y la planta, y la estación de bombeo, que es independiente, aunque esté en el mismo lugar, de Mata Larga, se inauguró en el 2006, y no se le habían invertido nada, había motores, que estaban fuera de servicio, que estaban fuera de servicio, y se le van a comprar, todos los motores, cero millas, como dicen, ese equipo, ese equipo, completo, esa planta completa, va a quedar de manera impecable, que le va a dar garantía, a la ciudad de San Francisco de Macorís, por varios años, que no va a tener problemas. Julio, hace pocas semanas, estuvimos presentes, en la inauguración, del servicio de agua potable, del sector Mamatingó, en el municipio de San Francisco de Macorís, hay que resaltar, porque como denunciamos, también tenemos que resaltar, de que esta, era una demanda, exigida históricamente, en ese sector, uno de los más nuevos, de San Francisco de Macorís, para, en estos últimos minutos, que nos quedan aprovecharnos, puede referirnos, sobre esta obra, recién inaugurada, por el director, Wellington Arnault. Mira, eso es un dato, muy importante, aparte de Mamatingó, uno y dos, nosotros, también trabajamos, en el sector, Gumancito, Nuevo Renacer, Campo Fernández, ahora, en estos días, dentro de todas las, las problemáticas, que tenemos, nosotros nos desenfocamos, y ahora, en estos días, le trabajamos, a la Balbí, y a Álvarez, que tenían, años, de problemas, y ahora, le está llegando el agua, en el caso, de Mamatingó, unido, específicamente, que fue una obra, una demanda, y un compromiso, que hizo el presidente, en campaña, y un compromiso, cumplido, en el gobierno, de Luis Abinader, que, se hizo de manera, si se quiere, inmediata, rápida, y demasiado eficaz, porque, si se iba, a un proceso, de licitación, duraba cuatro meses, mínimo, y eso, en menos de cuatro meses, ya estaba listo, de manera, administrativa, se hizo, en una obra, que salió, a la institución, en alrededor, de cinco millones de pesos, si se hubiera hecho, una obra contratada, eso era una obra, de más de veinte millones, de pesos, ahorrándose el estado, más de quince millones, de pesos, para que se entienda mejor, o sea, que yo creo, que nosotros, hemos demostrado, eficiencia, nosotros, hemos demostrado, que cada peso, vale, y que cada peso, del gobierno, es un peso, del pueblo dominicano, que también, tenemos que saberlo, administrar, nosotros, en los próximos días, empezando el año, vamos a hacer, veinte palmes, que son cruciales, que van a, a beneficiar, a varios sectores, como la Piantini, Toribio Camilo, el silencio, Caperuza 1, Caperuza 2, Mario Fernández, y varios sectores más, y vamos a seguir, trabajando, hasta que, cada dominicano, que vive, en San Francisco, de Macorí, le llegue el agua, este es el compromiso, del presidente, este es el compromiso, de esta institución, y este es el compromiso, de nosotros, que hemos asumido, desde el mismo, 16 de agosto, del 2020, y que vamos a cumplir, nuestra palabra, con Dios por delante. Muchísimas gracias, al ingeniero, Julio Lizardo. ¡Gracias!